Pero, o sea Yo Yo sabía que ese roster de Boon Iba a ser con Mago No entendí por qué al final fueron con Slatens O sea, ya les he dicho que para mí Slatens juega bien Pero yo siempre le dije a Pacas Yo siempre le dije a Pacas que Su pieza de Pacas es Mago Porque Mago es un psicópata de mierda Que va por el mapa matando todo el rato Y Pacas farmea y carrea Y supuestamente iban a ser ese roster O sea, el roster era el mismo Que está ahorita, pero con Mago Ese siempre fue O sea, el Thunder que llegamos al top 6 Fuera porque Mago y Pacas Eran muy buena combinación Ah, si les contaré esa historia de Boon Vieja, no puedo contar esa historia Pero simplemente era En resumen, ese roster era con Mago Y me parece raro que lo hayan Hecho con Slatens, se habrán palteado O algo con Mago, o Mago se habrá palteado con ellos ¿Te achicas? No, no es que me achique, sino que Siempre Esas cosas son como que internas, ¿sabes? No, no se puede contar El Cotito, Slatens, la llanta baja que arregló el Dream Team Ya me imagino Un canal de YouTube basura que pone ese Ese título Mago dijo que sin ti no vale la pena No, o sea Mago, Mago se palteó conmigo Ya volví Hablo como Hablo Ya volví Hablo ¿Qué dice acá? Hablo como hundió una organización legendaria de Lota Confirmen ¿Por qué se palteó contigo? O sea, cosas mías Si puedo hablar O básicamente fue porque Al comienzo íbamos a jugar con Mago Y luego Ehh Jalamos a Slatens Y todo lo que es kick Ya saben Siempre soy yo Así que se la agarra conmigo Y simplemente no quería jugar conmigo O sea, me refiero al primer boom que hicimos En el que viajamos a Polonia Y nos fue hasta el culo Ese roster iba a ser con Mago Y al final todos conversaron Y preferimos a A Slatens Y Mago se la agarró conmigo Y de ahí como que no quiso jugar conmigo Y nada, es comprensible Karma por no llamar a un amigo Papi Yo igual quería retirarme Quería streamer por 3 meses Eso lo sabía Pakas Lo sabían todos de mi equipo Bueno, no todos Lo sabía Pakas Lo sabía Vintage O sea, tú lo cagaste En realidad Todos Pero Yo siempre soy el culpable Rey El kikeador Condar Mago El Tanner Es que O sea En resumen es eso Pakas tiene que jugar con Mago Si Pakas juega en Sudamérica Tiene que jugar con Mago O sea No hay No hay mejor Playmaker que Mago Para los que no entiendan Playmaker Es de que Es el medio Que arma las jugadas En el Dota Es simple Pakas sin Mago En Sudamérica No funciona a su 100% Y ya lo hemos conversado Un culo de veces Y yo pensaba Que estos chupapingas Iban a hacer su roster con Mago Pero ahora veo Que prácticamente Su roster es con Slatens Y no tiene nada que ver Que tan bien juega Slatens o no Desde que Mago Simplemente está a otro nivel Siendo Playmaker O sea Pakas necesita Mago Sí Es la verdad O sea Pakas puede jugar muy bien su rol Pero sin Mago Creo que Se le complica mucho Su juego Porque tiene O sea Está como que muy forzado A participar en las peleas Aunque el parche ya cambió Ya La verdad es que en este parche Los Playmakers son buenos Pero no son Tan necesarios Como en el parche pasado Antes que ganan el mapa Pero siempre queda por debajo En Networks Claro Porque o sea Literalmente si Mago No tiene un equipo O no tiene un carry Que literalmente lo carree Es como que el weón Va a dar espacio por las puras Hay juegos en el que el weón Hace las jugadas Y carrea Y hay juegos en el que el weón Hace las jugadas Y da espacio Es su manera de jugar Gostito ¿De qué nacionalidad Crees que son los mejores jugadores? ¿De qué nacionalidad Son los mejores jugadores? A ver si me cagaste weón Porque son los europeos Pero todos los equipos europeos Son de diferentes países O sea Los equipos mixeados Como Gladiator y Liquid Todos son de diferentes países Hoy se van a hacer Las 4 de la mañana Aquí weón ¿Peruanos? Ja Estás loco Hay muy buenos jugadores peruanos Pero no son No somos los mejores Tipo en Jugadores en general Hay muy buenos jugadores En Perú Pero no Ni cagando Diría que Perú es la nacionalidad Que juega mejor Dota Rusia Checa aquí Un chivolo a Mixer Hasta que me acuerdo Cuando yo escribía así Weón Mira Diego 12470 Rusos Piu ¿Ustedes también escribían así? Con Con P-B-doble Oh viejo Yo me acuerdo Que yo sí Cuando tenía 12 años Era recontra Mixer Papi Si no ha sido Mixer En tu vida No es tu infancia A la firme Yo sí era bien A Mixer Pero yo me volví a Mixer Porque Comencé a jugar Audition En esa época Por las bebitas Y en esa época El Audition Puta Había puro emo Puro así Puro Mixer Y también había gente Normal Pero La gran mayoría Era así Era la época De los Mixers Y me volví uno Me volví del clan Confirma Que estás de cocinero En la gaming house De OG Goto Oh me da curiosidad Ver cómo funciona OG Con Whisper Huevón A ver ¿Cuándo comienza La qualifier de Europa? Para la ¿Por qué no? ¿Ya ves? O sea Los invitados directos son Spirit Liquid LGD Bedboom Aurora Gladiator Extreme OG están Está en No que no está OG Está en A ver La qualifier Es OG Tundra Entity Tinticles Secret El stack De K-Night Uy Y ahora K-Night Está jugando Con No sé Quien chucha Será Stock Cop ¿Qué mierda Será? S4 Ah Si ese S4 S4 tapa Un museo Viejón Y yo ni sabía Que S4 Se iba jugando Dota Huevón ¿Cuántos años Tiene S4? 31 Pero igual Popeye Tiene la misma edad Pero Popeye Es pingón Huevón S4 Schaefer Hansken Ninja Penguins Low skill Copy Fate Merlin Milan Nada Attacker Supreme Skylark Astral Spartan Nada ¿Y cuántos slots hay? Ah solo es uno Pero así siendo sincero Por stacks Por stacks Mira yo creo Yo creo que el stack De Tundra Topson es pingón A Topson si No hay que decirle nada White Moon Dios mío Huevón Para mí White Moon Es uno de los top 3 De los mejores Support del mundo Huevón El pata me parece Muy esquiliado Muy inteligente Mind Control Creo que no viene De una buena época Y Nine Class Que yo sepa El huevón es un support Muy bueno de Europa Pero siempre ha estado En equipos tier 2 Pero no sé Cómo se desenvuelva La verdad Pero todo va a depender De qué carry jale Tundra Porque Yo pensé que iban a jalar A Miracle Pero Miracle Ya está en Enigma Y hablando de Enigma ¿Por qué chucha Enigma no está en la Qualifier? ¿No clasificó? ¿Alguien sabe? A ver Mati ¿En el dato se debe De jugar alrededor Del carry? ¿O por qué Pacas te votó Peor que perro? Porque soy caca Enigma Está en Mena Creo ¿Está en otra región? Yo creo que Tranquilamente Esa qualifier Porque secret Secret también Se volvió Se jaló A tres jugadores De De Filipinas Creo De sureste asiático Una cosa así Yo creo que Esa qualifier De ley O sea Uno de los que Pueden ganar Es OG De ley No es que lo diga Por Whisper Sino que de verdad Tienen un roster Muy bueno Los de OG Tienen un roster Muy bueno Por ahí El único que más Se dudar Es Yuragi Pero siempre hay un balance O sea Yuragi juega Para que Para que BZM carree BZM carree Pero Yuragi También juega bien Pero por ahí Puta Con un carry No sé Tipo mira Con la COG Ya sería Puta sería muy OP Pero Yuragi Está bien Yo creo que OG de ley Está entre Los que pueden ganar El cupo De ahí Entity También me parece No sé Ya porque a mí No me gusta Como juega DM En general No Entity También está fuerte Yo creo que Se lo lleva Entity OG O Tundra Entre esos tres Está No No creo Que clasifique Secret la verdad No creo Creo que está Entre OG Tundra Y Entity La verdad Ese slot Oh gente De verdad Estoy anciano Huevón Voy streameando 3 horas y 40 Y me duele La espalda Es que también Aquí hace frío Como mierda A ver Que hice por aquí La gente Goto Yatoro dijo Que los carries De ese A Son una basura No creo Porque a Yatoro Que yo sepa Yatoro le parecen Muy buenos Este Parker Y Pacas Mate Z1 Vers1 Para sacarte Tu mierda Y demostrarte Que no eres Nadie Y Tito O sea Yo lo único Que escuché De Yatoro Es eso Yo no digo Que Tito Sea malo Solamente Escuché Que a Yatoro Le parecían Buenos Parker Y Pacas Goto Te sorprendería Si pronto Vemos Promesas De Centroamérica Últimamente Lota Se está llenando De gente En República Dominicana Y Timado Pero Timado Ya está en NA O en Europa No sé dónde Está Timado En NA ¿No? Coto ¿Qué opinas Que cada año El Price Pool Del TI Se está bajando? O sea El Price Pool Del TI Ya no va a ser Tipo 40 millones Yo creo que Este año El Price Pool Del TI Va a ser Máximo Máximo Huevón 15 millones 10 millones No No creo Que ya El TI Pase A 40 millones O a 30 millones Por ahí Y sé Por qué Pero no puedo Decirlo Porque si no Me cortan La pija Eso sí No puedo Decirlo Ni aunque Quiera Huevón Pero yo Estoy seguro Que va a ser De 10 A 15 Millones Por ahí Supongo Un poco Menos Un poco Más No tengo Ni idea No tengo